En el desierto estoy feliz Sin tú estás cerca de mí Sin ti no puedo reír En este mundo, mami Eres todo para mí La luna, el sol hasta el fin No sé qué magia haces en mí Oh, baby Oye, señorita, mi amor Me vuelvo en tu lectura Bésame, por favor Mamá, mamá Oye, señorita, ¿cómo estás? Tómame la mano así es y no te vayas Nunca llueve mi corazón Cuando siento tu emoción Ya tú sabes bien quién soy Cómo te quiero hoy Hoy mucho más que ayer Ay, qué hermosa mujer Cada día te quiero ver Oh, baby Oye, señorita, mi amor Me vuelvo en tu locura Bésame, por favor Oye, señorita, ¿cómo estás? Tómame la mano así es y no te vayas Ay, baby Oye, señorita, ¿cómo estás? Ay, señorita, mi amor No tengo tu locura Bésame, por favor Baby, baby Oye, señorita, ¿cómo estás? Tómame la mano así es y no te vayas Eres todo para mí La luna y el sol hasta el fin No sé qué magia haces en mí Oye, señorita, mi amor Me vuelvo en tu locura Bésame, por favor Por favor Oye, señorita, ¿cómo estás? Tómame la mano así es y no te vayas Oye, señorita, mi amor Me vuelvo en tu locura Bésame, por favor Mami, mami Oye, señorita, ¿cómo estás? Tómame la mano así es y no te vayas Tómame la mano así es y no te vayas Tómame la mano así es y no te vayas